¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡A los que se truque cerca y a los que se truque le cruja! ¡No le piden láser! ¡No le piden láser! ¡Bueno ya! ¡Vamos, vamos mis amigos! ¡¿Qué quieren ahora?! ¡No le piden láser! ¡No le piden láser! ¡No le piden láser! ¡No le piden láser! ¡Tiempo muchachos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Puerta papá! ¡Ahí va! ¡Ya le salió mal! ¡Salió mal el jinete! ¡Vaya señoras y señores! ¡Muy apresurado! ¡Porque el tiempo estaba encima! ¡Vaya señoras y señores! ¡Vaya debiendo besos de María! ¡Vaya señoras y señores! ¡No quiso luego este tremendo torazo! ¡Pero vamos a brindarles el aplauso a los amigos tatereros! ¡Amigos jinete! ¡Venga el aplauso! ¡Hicieron todo lo posible! ¡Pero ese toro dijo que no! ¡Y no! ¡Así que ni modo muchachos! ¡Por allá el que está tirando el láser por favor! ¡Que no lo haga otro toro por favor! ¡Quíten ese láser mi amigo! ¡Porque también eso! ¡A veces! ¡A veces el toro entra en pánico mis amigos! ¡Así que no tiren láser por favor! ¡No tiren láser! ¡Porque ahorita vamos a mandar la patrulla por allá! ¡Señores y señores y caballeros! ¡Así quedó esta jugada número 15! ¡Por supuesto! ¡Viene en el casillero número 16! ¡Cedemos al rancho las dos botas! ¡Viene el toro llamado Coyotito! ¡Molcatito es el que lo monta! ¡Pero por allá quién sabe si el Molcatito se encuentra en buenas condiciones! ¡O cómo estamos por ahí! ¡Pero ya chequen eso compa! ¡Ya sabe compa! ¡Ni modo! ¡Señores y señores entonces Coyotito lo juega! ¡Y nos saltamos a la 17! ¡Vienen los amigos de Rancho Arroyo Sardina! ¡Viene el Betano! ¡Acerquen al Betano mis amigos! ¡Viene para Berrinches! lentamente en la profesionalidad! ¡Ingresamos al tremendo Betano señoras y señores! ¡Ven a pesar de mis amigos! ¡Damas y caballeros! ¡Si se están divirtiendo! ¡¿Dónde está la bulla más fuerte? y eso venga pues señoras y señores por allá gracias a la invitación de mi compa Chema Parra gracias, muchísimas gracias compa de Rancho de Dos Botas por ahí me dice mi compa que hay un jinete por ahí por aquí estás de amigo dice que trae un jinete dice que viene de Michoacán dice por aquí nos indica un amigo que hay un jinete por si lo quieren echar su toro pero bueno señoras y señores vamos avanzando rápidamente acerquen al al yacillero número 16 17 viene Rancho Arroyo Sardina ya rápidamente hagan trato muchachos porque estamos un torneo Rancho Arroyo Sardina acerquen al tremendo albertano acerquen albertano muchachos porque ahí acomoden ese lado albertano o indíquenos por ahí mis amigos porque pues nos habían reportado que el coyote ya no jugaba pero bueno acerquen albertano si ya no juega el coyotito compadre travieso compadrito por ahí la mano están diciendo por acá que alguien le está tirando con un láser a los toros por ahí se están poniendo un poquito por allá por ahí por favor no lo tire ya lo dijimos por favor porque si no porque si no aquí también hay cárcel me están indicando así que al amigo que está tirando el láser por favor ya no tire más el láser mi compa esa chingadera va a ir a tirar por allá al otro lado compa aquí donde está el toro no por favor sale vale señoras y señores tenemos al tremendo metano ahí en la caja metálica si señor viene para berrinches como pueden señoras y señores vamos con un tema musical mis amigos de la banda mientras que preparen este toro ok sale compadre vamos a entrar al temito muchachos para estar la raza acá la pistando pariente como que no hay chela compadre ya se acabó que chingado vamos con unos 10 litros de caña pariente no pasa nada ahorita nos ponemos bien alegres pariente hay para la Vanessa y bailando paso la vida nomás recorriendo el mundo si quieren que se los diga y yo soy un alma sin dueño a mi no me importa nada a mi la vida es un sueño y yo como cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan y de puerto en puerto y yo sé que la vida es cobrada así que también la debo el día que yo me muera y no voy a llevarme nada ay que la viene y los tuyos y la vida pronto se acaba y yo qué te voy a llevarme nada nomás recorriendo padre que de todos los que vieron 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 los que vienen Señoras y señores, levantamos el sofre, levantamos el sofre, el señor ganadero y alzó la mano, así que el tiempo empieza a correr, oye mis amigos, señoras y señores, listo y preparado, y aquí viene el pinte, y aquí viene el ventano, 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 así se llama el toro, y aquí viene el rincho, 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 listo y preparado, lo va a agarrar bonito, lo va a agarrar cabroso, lo va a prender, lo va a prender, lo va a prender, a costa menos, lo vamos a verlo, y esta pata, y ahí está la salida, le va a agarrarse, a la vuelta matita, la vuelta matada, el hombre bien sentado.